Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Contigo aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayor me importa la alegría. Y a ser luchoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Y descubrí que puedo un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo desde el mundo. Contigo, la cosa buena ya contigo la viví. Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo, ha dado la alegría. En ricerchei... ¿Vá? B drivingственный bol ¡Gracias! 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 Yo nací del día en que te conocí Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días